Ahora, ni bien venga mi amigo Gerardo, le damos la bienvenida a Nancy para meternos en su vida... ¡La graduada! Así estaba agarrado. Y si no lo querés soltar, que no salí de la cajita que está arriba del diario, del piano. Chicos, es... Por favor, la cajita, León. Ahí se la lleva. Es la protagonista de Graduados. Hoy vamos a entrevistarla, vamos a hablar de todos los temas, vamos a escuchar lo que dicen de ella sus compañeros. Los graduados de su vida, las graduadas de su vida, ¿Qué dirán de ella? Pablo hablará, su marido de la ficción, los protagonistas de su vida. Sí, señora. Llega, gracias por venir. Nancy Dupla, por favor. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Qué linda! ¡Bienvenida! Camino despacio por los altos. Hermosa, Nancy Dupla, ¿cómo entenderás? Sí, qué linda está. Gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Gerardo, querido. ¡Qué linda te viniste! ¡Muy bien con todo! Sí, señora. ¿Homenajeada? A uno no lo homenajean todo el tiempo. Es medio homenaje, medio entrevista. Y las dos cosas me parece que van a estar bien. Está todo bien ya estar acá y agradecerles a ustedes por, bueno... No, gracias a todos. Muchas gracias. ¿Viste León? Bueno, León también tiene que ver con mi vida, porque yo heredaba un poco la música que escuchaba mi hermano. Claro. Que es más grande que yo, que me lleva siete años. Y León era uno de sus artistas especiales y principales. Sí, sí. Así que también es parte... O sea, hay León también en tu vida. Por supuesto. Y sigue habiendo, ¿no? No, gracias a Dios sigue habiendo. Mirá, tengamos bajo la idea familia, vamos a pensar en una cosa amplia. ¿Sí? Ajá, sí. Padres, menos marido, todo. Ajá. Fijate lo que tienen para decirte. Ay, Dios mío, ya empezamos. Ya arranque, sí. La verdad que a Nancy la conozco con el recuerdo de haber compartido, como si uno hubiera compartido la primaria o el secundario. La pasamos muy bien, delante de cámara para los chicos y detrás de cámara para los grandes. ¿Cuál te presentó, Buraco? ¿Me presentó? ¿Te presentó? Dijo Nancy y Buraco. ¡Feliz cumpleaños, cuchimío! Gracias, Buraco, gracias. Tengo el cariño de haber hecho un programa que me significa mucho afecto a mí y un gran recuerdo. Nos divertimos mucho. Fue muy gracioso trabajar con él. Vos no sabés lo que fue, Buraco. Entrar y ver ahí a mi papá. Y yo creo que Nancy es una tipa con mucho humor y eso la hace también muy inteligente como actriz. Quiero preguntarte una cosa. ¿Vos te acordás lo que pasó la noche de graduación? Sí, me acuerdo. Aprendo mucho con Nancy y me divierto mucho. Vigita, hola. ¿Vos te volviste loco? ¿Cómo es eso de que te vas a casar con Patricia? La verdad que genera un clima de confianza hermoso. Nancy te devuelve toda. Te la deja servida para que la metas. Amá, todo pase gole te da. Es muy pro y porque la gente la quiere y porque tiene muchísimo ángel. Y como compañera es divina. Te vemos siempre en casa, en familia. Me haces acordar mucho a mi adolescencia. Y bueno, con graduados lo vimos la verdad muy alegres. Es una capitana de nuestro clima de trabajo. Nancy siendo una figura tan importante del espectáculo, en realidad es cero, cero, cero estrella, cero. Muchas veces la pensé como protagonista de mis series o de las cosas a la hora de construir un personaje. Es una actriz que a mí me gusta mucho como trabaja. Para mí Nancy es una actriz que es protagonista. O sea, Nancy es la protagonista. Nancy como actriz fue un verdadero placer. Me enseñó mucho en cuanto a una cosa de humildad que tiene ella, que es de verdad maravillosa. Todos los días descubro algo maravilloso nuevo en ella. Sí, papá, me corté el pelo. Vos sí que te das cuenta de todo, papucho. Vos sí que me mirás de verdad. Te quiero mucho, papá. Yo también, mi amor. Y es súper profesional. Es bárbara, es bárbara. Digo, yo si fuera productor, no dudaría en una actriz así. Me gusta lo que causó en nosotros y en nuestra generación, tanto con Montaña Rusa como con Verano de 98. Hay algo muy verdadero en ella que se ve en la pantalla y que el público lo nota. Porque la mayoría de los programas en los que ella estuvo realmente fueron grandes sucesos. Diría que es como una garantía de éxito. Todo lo que hizo Nancy, primero fueron éxitos. Nada fue mal. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? No, yo te expliqué que Paula me dijo. No me interesa, no me interesa lo que me expliques. Ah, sí, claro, a vos no te interesan mis problemas, eso es lo que pasa. La gente la quiere, entra a las casas porque es una persona común. Me parece que esa cosa que tiene ella de mostrarse siempre tal cual es, hace que la gente la adore, la siga. Es un artista, Nancy, es un artista. Además tiene una fuerza emocional muy importante. Normal y de barrio como es tratar a Nancy, que es una piba así común. Es como natural, es como del barrio, ¿viste? Disculpa, este es el registro civil. Obvio, ¿no te diste cuenta? Y como actriz es muy buena, es muy dúctil y está dando la pauta que puede hacerlo, ¿no? Puede ser comedia, puede ser drama, puede ser muchas cosas. Es una creativa. ¿Sos separado? ¿Por qué me haces esa pregunta? Es una actriz que me encanta, con la cual me encanta trabajar y que es como esas compañeras que decís, es compañera, es recumpa. Sí, siento que evoluciona siempre, Nancy, evoluciona, se reinventa, aparece así, Dios, a uno la ve y decís, ¡ah! Por Dios, ¿no? Como que ojalá, ojalá uno pueda seguir su camino, sobre todo como persona, porque es una gran mina. Vas a tener que ser mi madrina. ¿En serio, Choret? Una mina muy relajada, muy divertida, muy cariñosa, muy mimosa, siempre muy de abrazar y de contener. Tiene humor, sabe llevar las cosas con humor y le da mucha importancia a veces a las cosas, es muy pasional. Es muy transparente, lo que tiene es muy transparente, así como la ves en pantalla, también es un poco así en su vida, ¿no? Muy afectuosa, muy generosa, extraordinariamente generosa. Es una gran mina, y no está mal empleado el término, es una gran mina, una gran mujer. Nos parece una buena persona y sobre todo me parece en lo personal que es una buena madre. Sigue teniendo como esa energía de madre acaparadora y de buena mina y siempre con una sonrisa. Ya tengo impaciencia por tus pies, pregunto qué flores pisarán, los pájaros que echamos a volar, cantarán un nuevo amanecer. Nancy como madre es grandiosa, es justa, es cuidadosa de sus hijos, está atenta, y esa es la madre que yo quería para mis hijos. Nancy Dupla, con acento en la A, como era que presentaba así en el agujerito sin fin. Nada, te mando un beso grande, que la pases muy bien fuera de cámara y delante de cámara. Yo, Julián Guaych, chao. Bueno, Nancy, gracias por ser buena mina. Parece fácil, pero no es tan fácil. Y gracias por haber trabajado conmigo, sé que ha sido un placer enorme para vos, una hemorragia de placer. Gracias por venir, Nancy. Te mando un beso enorme desde aquí y que pasen lindo. Un beso para mi compañera que es divina, divina. Nancy, un beso enorme. Me encanta como sos y ojalá que Julián se siga equivocando y me siga mandando fotos a mí, porque siempre se equivoca. Y no sé si soy la primera en tu lista de contactos o qué, pero Agustina Cherry me manda la foto de tus hijos. Son divinos, me encanta la familia que tenés, me encanta que te esté yendo muy bien, te lo merecés. Gracias por tu amistad de todos estos años. Nancy, desde que llegó a mi vida, digamos, me la mejoró. Te diría que si me tocas el timbre un día de estos en mi casa, te voy a decir gracias por venir, porque hace mucho tiempo que no te veo. Mi amor, resumo, te amo, profundamente te amo. Bueno, muchas gracias. Menos mal, menos mal que no fue de la familia primero, porque iba este primero. Ah, mirá, mirá, mirá. Y está bien que sea así. Está bien, tiene su onda que sea así. Primero tú, nada, ¿qué pensás de esta enorme cantidad de gente? Hay más después, te juro que hacían fila. Ay, qué bueno. Digo, se me ocurre una hora porque va a aparecer después y aunque arribe una sorpresa, no sé, Coco, sí. Ay, Coco. Hacían fila. Hacían fila para decirte lo que era trabajar con vos. Sí. De todas esas imágenes que ves, ¿cuándo sentís que para vos lo empezaste a hacer bien? ¿Cuándo sentís que para vos misma estabas haciendo algo que estaba buenísimo? Desde el principio, en la mitad, ¿cuándo te diste cuenta o cuándo lo sentiste? No, 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 empecé a confiar más que nada en mi intuición hace muy poco tiempo, no hace tanto. En realidad la respuesta por ahí sería nunca, nunca me doy cuenta cuando, que voy bien, qué sé yo. Pero la verdad es que lo bueno de estos programas y de estas situaciones de revival es mirar para atrás y decir, todo lo realizado fue como acertado y un crecimiento real en todo sentido, sobre todo humanamente y de capacidad de disfrute de lo que estaba haciendo. Porque si uno disfruta, se empieza a ver algo de adentro de uno que sale para afuera que está bueno. Y las devoluciones aparte. Y las devoluciones. Y eso porque la verdad es que cuando me gusta generar buenos climas de trabajo, en serio. Ahora por lo menos decías que bueno, cuando ve todas estas cosas, descubre aquello en lo que fue aprendiendo. Tanto en la relación con los demás como en el trabajo. ¿En qué crees que mejoraste? Entendí que mientras repasabas te pareció que algunas cosas te fueron seguiendo mejor. Sí, sí. ¿En qué sentido? ¿En qué aprendiste? Creo que tiene que ver con establecerme emocionalmente con un matrimonio, con una persona que me empezó a completar, a ayudar a mejorar las cosas que no venían bien. Porque digamos que desde que empecé a trabajar en esto, lo que me acompañaba lamentablemente era esta poca capacidad de disfrutar de todo lo que venía. Que la verdad desde el principio ha sido todo muy bueno y muy fuerte. No es que empecé en un programa exitosísimo como era el de Julián, de Al Agujerito. ¿Qué edad tenías en ese momento? 23. 23 años. 23. Venía de estudiar en la facultad, venía de hacer otras cosas. Nunca pensé que iba a terminar acá. La verdad, sinceramente, nunca lo busqué. Es fuerte la fama de golpe. Sí, no lo podía aceptar. Menos yo que no la estaba buscando. Qué sé yo, estudiaba teatro, hacía esas cosas. No pensé que iba a terminar así. Bueno, a propósito de eso, de esa decisión, ¿no? Un poco de presión para que seas universitaria, un poco tu deseo de actuar. Me parece que de eso te habla el próximo informe, ¿no? No sé todavía. Yo te aseguro que sí. Preguntemos bien. Yo estoy seguro. Preguntemos bien. Porque en el informe de la familia, en el informe de la familia, aparece esto que vos decías. ¿Qué hace la nena? ¿Es universitaria o actúa? Mirá, mirá, mirá. Y Nancy llega después de siete años porque no teníamos uno y no se podía tener en ese momento dos. Y nosotros planificamos muy bien la familia. Y a Nancy la deseamos con muchas ganas. Era la hija que yo desee toda mi vida. Y era hijo único hasta ese momento y tuvo que llegar para estropearme. Pero lo cierto que, digamos, fue una sensación cuando nació Nancy porque todos los duplá éramos todos varones. Aunque cuando nació no tenía nombre. Fue tanta la emoción que cuando me preguntaron el nombre no supe qué decirle. Porque en ese momento no había ecografías. Así que fue por tres días una bebé NN, NN duplá. Cuando llegó el momento de que las enfermeras le entregaran el bebé a mi papá, que era el que iba a recibir, porque mamá estaba ahí, ya recién había parido. Mi papá se llevaba otro bebé. Y yo que era chiquitito, yo tenía siete años en ese momento, fue, papá me parece que esa no es la nena. Su verdadero amigo era Quique. Y ellos dormían en un cuarto y nosotros en otro. Y siempre había risas a la noche. Siempre tenía que levantar la madre o yo a decirle, chicos, paren un poco. Veníamos de una familia de trabajadores. Compartíamos el dormitorio. Y cuando había truenos o lluvia fuerte, Nancy chiquita, yo más o menos. Le daba miedo, se venía a mi cama. Fuimos súper con pinches, súper con pinches. Cuando empecé a fumar, que fumaba escondidas, por supuesto. Y ella era la que me escondía los cigarrillos. Tomá, cuando ella me los guardaba entre sus cosas, porque ahí mi vieja no iba a ir a buscar cigarrillos. Es muy fácil querer a Nancy. Porque Nancy es una buena mina. Pa, ¿qué puedo estudiar? Le digo, estudia teatro. Uy, sí, sí, estudia teatro que vos tenés. Hasta que se lo dijo la madre. Y la madre dijo, no, ¿qué teatro? Andá a la facultad. Y la mandó a la facultad. Yo como buena familia de italianos, me hubiera gustado que fuese universitaria. Que lo fue, inició una carrera universitaria, hasta que la vimos por primera vez en teatro. Y llorándole pedí disculpas porque me quedé asombrada de verla. Su primera muestra fue con Hugo Midón, casi muero. Es un artista. Nancy es un artista. Era inevitable. No le pudo escapar a este camino. Debo tener un baúl con todas las notas, los videos, todo guardado. La prueba como madre y como madre salió, resultó una madrasa. Una madrasa y los tiene a los chicos bastante... Porque el padre más... El negrito es más flojo con los chicos. Gritan, además, el negrito, pero los pibes... Los tres nenes de Nancy son hermosos. Cuando nosotros tenemos algún problema, cualquiera de los cuatro tenemos algún problema, nos unimos bastante. Somos así, no somos... Una familia... No te voy a decir normal. Imagínate, el padre bailarín de tango, la madre bailarín de tango, locutor, periodista. No es una familia muy... Es muy normal. Lo que más me gusta de ella es que siempre está con una buena. Aunque me rete, obviamente, siempre está... Siempre me ayuda a estudiar, siempre me ayuda a entender algunas cosas. Siempre está para mí, me ayuda a hacer la tarea. Siempre me planifica el día entero. Y como que me gusta, es lo que más me gusta de ella. Que está conmigo de la noche al día siguiente. Ella es una mamá que da con todo. Ella es lo que hace, es hacer todo, básicamente. Cocina el sábado, al mediodía, lo primero que encuentre. Y a veces pedimos, pero cocina. Cocina, es una mujer que sabe cocinar. Y que sabe pedir las pizzas muy bien. Mamá, me encanta cómo actuás. Me encanta tu novela, me encanta todo lo que haces. Mamá, mamá, que estés re bien. Que estés muy bien, te voy a ver yo ya. Soy la mejor mamá del mundo.